Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Para la reflexión de este día, la prisión de máxima seguridad. Las puertas de la cárcel en Cartagena, Colombia, se abrieron para darle entrada a Anita Ríos. La mujer había matado a su esposo Ricardo de una certera puñalada a causa de su infidelidad en 1948. Las puertas de esa misma cárcel se abrieron otra vez en 1989 para dejar salir en libertad a Anita Ríos. Había pasado 41 años en prisión. Salió caminando con la ayuda de su nieta Carmela Muñiz y dos bastones, ya que ahora tenía 102 años de edad. Durante 26 años trabajó como bibliotecaria de la cárcel. Siempre observó buena conducta. Por eso y por sus canas le redujeron la sentencia. Pero cuando salió del largo encierro dijo, no estoy arrepentida de haber matado a mi marido. Quiere decir que esta anciana centenaria necesitaba salir de otras prisiones más. No solo de las paredes y rejas de la cárcel de Cartagena. Necesitaba salir de la cárcel del rencor. Todavía 41 años después no encontraba el perdón para su esposo. Esta mujer necesitaba salir de la cárcel de los recuerdos amargos. Durante cuatro décadas rumió en la cárcel de su amargura y su despecho. Unió a la cárcel de hierro y cemento con la amarga prisión del rencor que acumuló en el alma. En fin, ella necesitaba a los 102 años de edad y antes de que se le acabara la vida, salir de la cárcel del pecado de no perdonar, de sanar su mente, alma y corazón. Ella se quedó en una cárcel de la que nunca salió. La realidad es que no hace falta estar entre rejas para estar preso. Hay muchos hoy en día que permanecen encerrados en cárceles no convencionales y sus almas claman a Dios por una liberación. Para la reflexión de este día, leemos en el libro de los Salmos la siguiente declaración. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, por eso la fama del Señor se celebrará en Sion y sus alabanzas en Jerusalén. Libro de los Salmos capítulo 102 versículos del 19 al 21. Hablando de prisiones, entre las cinco más difíciles de burlar a nivel mundial y consideradas instalaciones de máxima seguridad están, número uno, la instalación máxima administrativa penitenciaria de los Estados Unidos, en Florence, Colorado, una de las prisiones más temidas en Norteamérica, porque alberga a los más criminales en el país. Alrededor del 22% de los reclusos han asesinado a otros. 35% de los reclusos han intentado matar a otros presos y a guardias de seguridad. Número 2. La Penitenciaría Federal de Alcatraz, fuera de las costas de San Francisco, California, famosa por haber albergado al famoso Al Capone de 1899 a 1947. Número 3. La prisión Santé en París, Francia. Número 4. La cárcel Arthur Road en Mumbai, India. Y número 5. La prisión Fuchu en Tokio, Japón. Estas prisiones albergan a los reos que son considerados los más peligrosos criminales para las poblaciones locales. ¿Sabías que no hace falta estar entre rejas para estar preso? Los vicios dominantes y los sentimientos negativos del alma son una cárcel en sí mismo. El juego, el alcohol, las drogas, la fornicación, el adulterio, la adicción a los videojuegos, la envidia de siempre a los que les va mejor que a nosotros son verdaderas cárceles. Los temores, los rencores, las antipatías y los odios son cárceles también que nos mantienen prisioneros. Encierran corazón y alma en un círculo estrecho y miserable de tinieblas y oscuridad. Se convierten en la prisión de más alta seguridad porque Satanás hará lo posible porque tú no escapes de ella, sino que te mantengas sumido en ese círculo vicioso. Los sentimientos de odio, rencor, revancha también nos aprisionan. Tú sabes de lo que estoy hablando. Dime, ¿tú sabes lo que un alcohólico tiene que pasar para salir del dominio despiadado de esa prisión? ¿Sabes la depresión y tensión que tienen que pasar los que están atados al vicio del cigarro? ¿Sabías que muchos de los que hoy están hundidos en las drogas desean salir y no pueden ni saben cómo lograrlo? De la misma forma está aprisionado aquel que está envuelto en la fornicación. Es una prisión que poco a poco acaba con el alma del hombre o la mujer a los que tiene encerrados. Y no creas que aquel que tiene el hábito de mentir está exento de las rejas del pecado. Bueno, es más, aquel que guarda rencor en su corazón y es amargado es prisionero de sus propios deseos, de sus propios sentimientos que poco a poco lleva a la tumba no sólo a su espíritu, sino que también a su cuerpo. El estrés ha llevado a muchos a la muerte. Se estima que entre el 75 al 90% de las visitas al médico están relacionadas al estrés. Este mal lleva a un sinfín de otros casos médicos como problemas de presión arterial, problemas del azúcar, problemas del corazón y afecta el sistema nervioso, entre otras cosas. El enemigo de nuestras almas usa todo lo que está en su arsenal y a su descanse para tenernos hundidos en estas prisiones. El salmista nos declara en el libro de los salmos. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Libro de los salmos capítulo 59 y versículo 12. ¿Te imaginas el gozo y la alegría que sentirá alguien que haya pasado unos 25 años en prisión al cruzar las puertas frontales de una prisión? Recobrar su plena libertad y moverse libremente. La actitud más sensata de parte nuestra es reconocer que vivimos presos en nuestros delitos, pecados y pasiones y que necesitamos clamar por nuestra libertad. Cuando clamamos, Cristo el gran libertador está dispuesto a liberarnos. Necesitamos pedirle a Dios con humildad que nos dé libertad de la cárcel más agobiante del mundo, la prisión del pecado. Esta es la mazmorra más oscura y tenebrosa que existe en esta vida. Lo único que puede darnos esa liberación es la sangre divina de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo necesita bajar y reposar en nuestro corazón, pero sólo si le abrimos la puerta de nuestra alma. En el verso inicial, la cita en el Libro de los Salmos nos decía que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial, desde los cielos miró a la tierra para escuchar el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados. Él recorre los confines del planeta buscando rescatar al que ya está cansado de llevar una vida de reo, de prisionero y que quiera obtener su libertad permanente. Él es el único que puede darnos esa liberación y es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo su Hijo. De hecho, sabemos que la escritura en la carta a los romanos, capítulo 6 y verso 23, nos declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La carne lleva la sentencia de muerte. Ese cuerpo carnal con el que nacemos está siempre inclinado hacia el mal. La malicia humana es heredada y con sus deseos e impulsos nos mantiene unidos en un destino de muerte. Creo en mi corazón que todos los que están escuchando esta reflexión deseamos ser libres de todo lo que nos aprisiona sin compasión en este mundo. Todas aquellas formas de prisión espiritual, la mentira, la desobediencia, la injuria, todo perjuicio, las malas intenciones, las malas acciones, la codicia, la envidia y el rencor. El Señor en su palabra nos dice que si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, seremos salvos, seremos libertados y las cadenas de esa prisión espiritual serán rotas. El día de liberación está a un paso de distancia, un paso de recibir a Jesucristo como tu Salvador. Podrías liberarte de todas esas prisiones que encierran tu alma. Cristo es la llave que puede abrir la puerta de esa prisión. Cristo puede ser el abogado defensor ante el Padre y puede abogar por nuestros pecados porque Él ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para que hoy nosotros seamos absueltos por medio de Él, sencillamente reconociendo que somos pecadores, aceptándole en nuestro corazón y dejando que Él brille a través de nuestra vida. Planeemos el gran escape de esa prisión con la guianza del Espíritu Santo y el liderazgo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo nos asegura en la palabra de Dios lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios capítulo 2 versos del 1 al 9. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Hoy puedes ser rescatado de esos calabozos infernales. Si abres hoy tu corazón y le pides a Cristo que entre en tu corazón, hallarás el descanso de tu alma. ¿Quieres ser libre el día de hoy? Clama en tu corazón y declara que Jesucristo es Rey, Salvador y Abogado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El mañana es una ruleta rusa porque nadie sabe si vivirá el día de mañana. Mi querido amigo y hermano, si pudieras visualizar la forma en que Dios nos ve cuando estamos hundidos en el pecado, condenados y encarcelados en las mazmorras infernales del enemigo, podrías entender cuán grande es su amor y su bondad. La liberación de tu alma está a un paso de distancia con sólo clamar su ayuda. Recibir a Cristo en tu corazón es el boleto a la libertad de esa cárcel en la que estás metido. Hoy puedes liberarte. Dios de toda misericordia y bondad, acude a nuestro clamor que este día traemos ante ti, pidiéndote que nos ayudes a liberar nuestra alma de los embates del pecado y de las prisiones que nos mantienen alejados de vivir una vida digna. Escucha el gemido y el sufrimiento de nuestra alma. Abre las puertas de esa prisión y libera nuestra alma. Te lo venimos a pedir y a rogar en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.